Tal y como se había planteado la Liga y sobre todo con la cantidad de lesiones que hemos tenido, nuestro primer objetivo era muy claro y era el estar en el grupo de arriba con el mayor número de puntos posibles, pero sobre todo el estar en el grupo de arriba que te aseguraba el poder salvarse. Y como te decía antes, con la cantidad de lesiones que hemos tenido, pues yo creo que está siendo una temporada bastante complicada para todas nosotras y el hecho de en estos últimos partidos estar compitiendo con los equipos creo que es para estar bastante contentas. Creo que no nos tenemos que quedar tanto en decir que tenemos una racha negativa, sino que al final no estamos quizás consiguiendo llegar a los finales del partido y creo que si no estamos llegando al final del partido en gran parte y sobre todo en estos últimos partidos es porque la plantilla se nos está quedando corta por el hecho de que hemos tenido muchas lesiones y seguimos teniendo, a pesar de haber recuperado tres personas, seguimos teniendo bajas importantes y creo que nos tenemos que quedar con eso, con que estamos en este último grupo, estamos mejorando partido a partido. Bueno, yo siempre lo digo, la Copa es una competición muy bonita y es una competición completamente diferente a la Liga y bueno, pues hemos jugado contra guardias hace muy poquito, hace una semana y creo que a pesar de haber perdido hemos perdido por fallos nuestros, que por lo tanto vamos a trabajar y creo que es un partido que podemos disputar y por qué no conseguir llegar a ese mismo. Yo creo que sí, que estoy en un momento muy bueno y que quizás sea el mejor momento de mi carrera y además estoy, a pesar de los problemas que estamos teniendo, creo que estoy muy contenta porque estamos demostrando que con todo, todo lo que nos está viniendo, somos un equipo muy unido. Bueno, yo creo que sí que se están tomando medidas, pero también creo que, como te decía antes, queda mucho. Además, bueno, pues la pandemia también está claro que nos ha hecho dar un pasito hacia atrás y quiero creer que sí, que es posible llegar a esa profesionalización que comentas, pero creo que queda bastante, bastante por recorrer todavía. Yo creo que sí, algo demostramos en cada partido es que luchamos desde el primer minuto hasta el último y así vamos a hacer en cada partido. Si podemos conseguir dos puntos genial, si podemos conseguir cuatro perfecto y si los podemos conseguir todos los que nos quedan, pues sería magnífico. Pero para mí el objetivo es el ir mejorando, el demostrar, como estamos demostrando en estos dos, tres últimos partidos que estamos mejorando, que recuperar gente se nota y sobre todo yo creo que, bueno, con la ilusión también de tener una Copa de la Reina, que este año se veía complicado el poder disputar esa competición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!